Buenas noches bienvenidos todos a este directo del jueves 22 horas 02 minutos en riguroso directo esta noche como habíamos prometido tenemos de nuevo a un invitado de excepción que va a participarnos de todo su conocimiento formidable enorme acerca del tema central nuclear de su investigación en los últimos 15 años autor de numerosos libros acerca de todo lo que se refiere a los últimos tiempos de hecho su página web se llama así últimos tiempos punto org donde podéis encontrar toda su obra esta noche como no nos visita para comentar y abundar en las señales estas que estamos viviendo a caso de los que parecen ser últimos tiempos que no es el final del mundo como nos explicará el mismo sino el final de un mundo unos últimos tiempos de la matrix psicopática que ciertamente a la que ciertamente le queda poco tiempo y que vamos a conocer hoy cuáles son sus manifestaciones sus características los modos y maneras por los cuales podemos seguramente adivinar sospechar o confirmar quizás que estamos viviendo ya en estos últimos tiempos si te interesa quédate porque esta noche de nuevo un gran coloquio con profundidad y con preguntas también para nuestro invitado jose alberto villasana vamos a ello aquí y como no en estos coloquios tenemos la apertura para que podáis participar preguntando, también participando en ese coloquio con nuestro invitado esta noche José Alberto Villasana coloquio y preguntas que modera como siempre Enrique Museal que también doy la bienvenida, buenas noches Enrique vestido hoy de un extraño modo que va con la nacionalidad de nuestro invitado Ya es un clásico prácticamente tener esta indumentaria que recibimos ya sabéis, nos lo mandaron directamente desde México por tanto que mejor momento para ponerse esta camisa que hoy que está nuestro invitado también desde este país, por tanto es un poco homenaje también a José Alberto Villasana nuestro invitado de esta noche Pues bienvenidos todos esta noche de nuevo de este jueves que ya aquí son las 15 de la noche, horario español Bienvenidos aquellos donde estéis, aquellos que estáis ahí donde quiera que estéis a este nuevo programa. Yo creo que hoy va a ser muy rápida mi presentación porque lo que interesa es que escuchemos a nuestro invitado de esta noche pero ya sabéis que podéis dejar preguntas y es una buena oportunidad para aprovechar este momento e ir dejando y planteando preguntas a nuestro invitado a medida que vaya avanzando este debate, este diálogo esta charla, este coloquio y podáis plantear aquellas preguntas que os interesen e iremos poniéndolas en pantallas aquellas que puedan parecer un poquito más interesantes o puedan aportar, como siempre digo un poquito más de luz sobre la explicación que ya de por sí seguro que muy interesante nos dará José Alberto Villasano Así que bueno, nada más os voy a dejar rápidamente por favor, participad con cortesía, educación y buenas formas como siempre os recuerdo porque este es un lugar de recogimiento donde siempre cabe el buen ambiente y nunca la discordia ni el mal rollo Así que amigos que disfrutéis esta velada y nos volveremos a ver dentro de un ratito Hasta ahora mismo Bueno y nuestro invitado a veces nos decís que tenemos pocas palabras porque solemos dejar que se, digamos presenten a sí mismos pero decir algunas palabras acerca de su currículum José Alberto Villasana un periodista mexicano muy conocido dos veces, creo si no tres premio extraordinario de periodismo de ese país hermano estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma filosofía en el Angélicum instituto también en Roma humanidades clásicas en el Centro Superior de Estudios de Salamanca Comunicación Internacional en la ITAM de México y es un especialista en escatología desde 1995 José Alberto Villasana ya ha visitado nuestro canal hace pocas fechas obteniendo un grandísimo éxito en audiencia y en muchos requerimientos de todos vosotros que nos habéis pedido que vuelva que regrese para puntualizar muchas cosas que acaso quedaron abiertas quedaron sin aclarar o quedaron como tantas cosas no da tiempo de comentar y profundizar por eso esta noche hemos decidido abusar de nuevo de su amabilidad y traerlo a este que es también su canal José Alberto Villasana es consejero académico del Instituto Internacional de Derechos Humanos es miembro directivo del Club de Periodistas Mexicanos es presidente de la Asociación Civil Vida al Nacer y ha sido asesor del Secretariado de Relaciones Exteriores para la Relación México-Vaticano y ha sido asesor de la Dirección de Comunicación Social del Arzobispado de México como investigador editorialista y por supuesto escritor de numerosas publicaciones tiene más de 15 libros entre los que se destacan Entre el Caos y la Esperanza Sangre de Mayo El Homicidio del Cardenal Posadas Ocampo Reflexiones en torno al Apocalipsis El Regreso de la Moneda de Plata como Dinero Justo y Honesto a la Luz de la Doctrina Social de la Iglesia otro libro que es un bestseller La Verdad sobre las Apericiones de Fátima quizás hoy podamos hablar algo también de ese tema que el otro día no quedó suficientemente destacado en todo lo que hablamos El Rapto de los Fieles Dictadura de la Ideología de Género y otros muchos que podéis encontrar en su página web que es Últimos Tiempos punto org Últimos Tiempos punto org Así que sin más pues vamos a darle entrada a nuestro invitado saludándolo cordialmente y como siempre José Alberto Villasana agradeciéndote tu amabilidad y tu disponibilidad ¿Qué tal estás? Muy bien muy bien muchas gracias Iñaki y para mí es el agradecido soy yo por estar nuevamente invitado a tu sensacional programa muy interesante cada vez Bueno esta noche habíamos quedado contigo José Alberto Villasana en Abundar sobre un tema que ha preocupado mucho y del que en el fondo pues llevamos hablando mucho tiempo en este canal las consecuencias individuales del trauma cero del trauma que afecta a las víctimas en relaciones personales laborales afectivas sociales y que están siempre involucrados esos seres que denominamos psicópatas narcisistas y nosotros ponemos el genérico y otras malas hierbas ¿verdad? Esas otras malas hierbas que significa la habitual concurrencia de personas tóxicas de muy variada procedencia pero claro también hay que hablar de una matrix psicopática de algo más grande de algo más intenso más extendido quizás más organizado que también explica buena parte de esos males individuales y que pues también tienen que ver con una serie de configuraciones que en este mundo están están hace tiempo y que al parecer vamos a hablar de ello esta noche están tocando a su fin ¿esto es así José Alberto? ¿podemos pensar que estamos ante el fin de una época en la que la matrix psicopática por llamarla de alguna manera esa Babilonia bíblica que Juan Zaragoza comentaba también en el directo que tuvimos ocasión de compartir con él ese sistema matricial organizado en torno a la maldad la crueldad la escasa conciencia y la mucha arrogancia prepotencia de querer someternos a una dictadura global a la desaparición de nuestras libertades a la intensa ruina económica de las clases medias y también de los más pobres en definitiva ¿podemos pensar que estamos ante los últimos tiempos y por tanto los últimos coletazos de esa bestia José Alberto Villasana? Pues sí efectivamente como tú lo dices Iñaki estamos viviendo ese momento tan especial de la historia y qué bueno que comenzaste aclarando para empezar a quitar confusiones que cuando hablamos de los últimos tiempos no estamos hablando del fin del mundo Explica eso por favor qué diferencia hay entre los últimos tiempos y lo que sería el final completo del mundo y de la existencia humana sobre este planeta Sí bueno el término de últimos tiempos tiene un origen cristiano digamos quien lo menciona por primera vez es San Pablo y se refiere al hecho de que después de que los los judíos no no aceptan digamos a Jesús como el Mesías porque según su concepción no podía él ser el Mesías porque él esperaban a un a un personaje que iba a gobernar el mundo desde Jerusalén universalmente con una soberanía una regalía total universal pues obviamente alguien que viene naciendo en un pesebre que es hijo de un carpintero que su entrada triunfal a Jerusalén es montada sobre un asno no podía ser obviamente el Mesías que ellos estaban esperando y le dan muerte entonces a partir de allí digamos que los los seguidores los primeros seguidores de 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 Jesús se vuelven hacia los paganos es decir hacia los gentiles hacia nosotros los que no formamos parte de ese pueblo de 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 Israel ¿no? ese pueblo que que estaba esperando a ese Mesías y entonces comienzan este periodo así llamado de las naciones o de los gentiles entonces pero este periodo que llevamos ya casi dos mil años pues está llegando ya a su fin ¿en qué momento comienzan los últimos tiempos de estos tiempos que estamos viviendo pues comienzan el 14 de mayo de 1948 el día en que se refunda el Estado de Israel en Palestina ese hecho histórico fue predicho vamos por casi 60 profecías del Antiguo Testamento se cumplen y los profetas que hablan de ese renacer de Israel en la antigua tierra de Canán estos profetas les llaman los últimos días o los últimos tiempos entonces de ahí viene este concepto es decir es un concepto bíblico estamos viviendo los últimos tiempos sin duda alguna a partir del 14 de mayo de 1948 entonces aquí viene una serie de acontecimientos posteriores al al a ese a ese inicio de los últimos tiempos que son los que estamos viviendo y es en donde pues este mismo grupo este mismo grupo judío pero ya mezclado con otros grupos de poder ocultos han estado sumando esfuerzos para lograr digamos este reinado universal que pretende este control total sobre la humanidad claro que este sueño bueno antes de cristo ya lo había tenido alejandro magno este tres siglos antes de cristo pues siendo rey de macedonia conquistando grecia egipto babilonia persia media en fin el más grande digamos emperador que ha logrado pero su sueño era ese el de conquistar todo el mundo lo tuvo en su momento napoleón lo tuvo en su momento hitler pero sobre todo lo lo tienen y lo lo han tenido los comunistas es decir el comunismo que es el que ha logrado digamos hasta hoy día la mayor penetración en nuestra en nuestro mundo en nuestra sociedad bajo diversas formas inicialmente fue a través de un sometimiento violento pues matando a más de 130 millones de personas cuando las purgas no solo las purgas istalinianas sino todo lo que hicieron en en este en China en Cuba en otros países en donde el comunismo se ha implantado y hoy día a través del marxismo cultural que es digamos una creación nueva una versión nueva de ese marxismo que es el marxismo cultural moderno cuyo padre es Antonio Gramsci Antonio Gramsci dice no hace falta desperdiciar más balas no hace falta más violencia lo que tenemos que hacer es deconstruir el lenguaje de tal manera que deconstruyendo lo quitemos de la mente los principios y los valores del mundo occidental primero pero de toda la humanidad y una vez que hayamos logrado deconstruir el lenguaje cambiaremos la mente y entonces habremos dominado sin perder ninguna bala ese marxismo cultural moderno se expresa en diversas vertientes una es el ecologismo el ecologismo radical otra ha sido la teología de la liberación otra ha sido la ideología de género todas ellas comenzando bueno por el hecho de que el marxismo mismo tiene esa raíz es original en ese grupo judío que trata precisamente de imponer lograr este mesianismo mundial de hecho este grupo nace no como se piensa en 1767 sino nace en la corte del rey herodes el 14 de junio del año 43 en donde al ver que con la muerte de jesús en vez de que se extinga este fenómeno se empiezan a multiplicar todavía más sus seguidores entonces preocupados de esto un grupo de nueve nueve cabezas del sanedrín se reúnen con el rey herodes y le proponen crear una sociedad secreta que en aquella época se llamaba la hermandad y con el fin específico de perseguir al cristianismo que estaba ya por todos lados desarrollándose estas nueve cabezas cada uno toma un pergamino y deciden que van a ir heredando a su primogénito o al más inteligente de sus hijos es el seguir esta tarea de persecución del cristianismo y van a ir anotando en ese pergamino los nombres de quienes son los que generación tras generación tienen esta tarea lo que sucede es que en ese año de 1767 se encuentran dos de los descendientes de estas nueve de estos nueve y entre ellos estos dos crean dicen bueno más bien vamos a darle una nueva forma a esta a esta hermandad hagamos la más visible con principios de igualdad fraternidad legalidad y démosle una cara externa y entonces digamos llamémosle la masonería tomado el nombre de los antiguos muratori entonces ahí es digamos donde ya esta sociedad que viene desde el desde el primer siglo en la que nace en la corte del rey herodes adquiere ya una una cara externa después hay es importante lo que estoy diciendo porque no no podemos entender lo que está sucediendo si no conocemos los grupos de poder que hay detrás hay otro otra vertiente y que son los famosos iluminati que son trece dinastías que vienen de la más remota antigüedad es decir una de las dinastías viene de los egipcios otra viene de los druidas otro viene de la tribu de de Dan judía otro viene de los celtas pero son dinastías muy muy antiguas que en el en el siglo 18 en ese año precisamente donde la misma masonería toma una cara externa por digamos patrocinamiento de 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 Rochil de la familia de Rochil le encarga a un profesor de derecho canónico de la universidad jesuita de de Ingolstadt le pide unir a estas trece dinastías que son históricas, ¿no? Y unirlas bajo una misma constitución tomada de la constitución jesuítica y este grupo de poder se dedica, digamos, a infiltrar las instituciones que existían, entre ellas la misma masonería, entre ellas la iglesia, entre ellas la banca internacional, es decir, se infiltran todos los organismos mundialistas y tienen el control, digamos, de todo, pero bajo ese esquema de lograr un gobierno mundial centralizado y ateo. Entonces, este grupo, este grupo de trece dinastías son las trece familias que fundan la Reserva Federal. Esto está claramente documentado en el libro The Secrets of the Federal Reserve, de Justus Mullins, en donde vienen los nombres de los inversionistas, que son cerca de 600, que crean esta Reserva Federal. No es un organismo público, como a veces se piensa, es un organismo privado formado por trece banqueros y sus familiares. Todos son aparentados entre sí. Y la manera en que establecen primeramente el dominio sobre el mundo es a través del dinero, porque logran que, aparte de que la misma creación de la Reserva Federal es fraudulenta, en el sentido de que desde 1910 estuvieron trabajando para que el Congreso norteamericano cediera el poder de la emisión del dinero, de los dólares, se lo cediera, lo tenía antiguamente el Congreso norteamericano, se lo cediera a este grupo de banqueros, a este grupo privado. Entonces empiezan a cabildear con diputados y senadores y tenían ya comprados a una buena mayoría. Y en las Navidades de diciembre de 1913, cuando ya todos los legisladores tenían que ir a su casa a partir del pavo de Navidad, le piden a los legisladores que estaban a favor de la creación de la Reserva Federal que se queden en Washington, sin decirle nada a los otros que estaban en contra. Entonces, en la noche del 24 de diciembre de 1913, habiendo ya decretado el receso del Congreso, se reúnen y esa misma noche lo aprueban en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y al día siguiente se lo llevan al presidente Wilson para que firme lo que se conoce como el Acta de la Reserva Federal, con la cual crea esta Reserva Federal y le quita al gobierno la emisión del dinero. Entonces, Wilson pues dice, no, yo, primero, ¿cómo es que me traen una ley si el Congreso está en receso? O sea, ¿cómo es que legislaron de noche esto y de esta manera? O sea, yo esto no lo voy a firmar. Entonces le llevan al banquero que había financiado su campaña a la presidencia y entonces este personaje le dice a Wilson, no, pues tú vas a tener que firmar esto. Entonces lo obligan a hacerlo y dice que con esta ley él ha creado el peor futuro para su nación. Dice esto, esto va a ser un caos porque le cede el control a estos. Y luego, teniendo en cuenta que en 71 Nixon desvincula el oro del dólar, entonces ya la Reserva Federal tiene la posibilidad de imprimir exagerada e ilimitadamente toda la cantidad de dinero que quiera, que ya no está respaldado por oro. Es decir, ya no es redimible con nada, ni siquiera con el petróleo ni con nada. Entonces, ¿qué es eso? Pues que nosotros tenemos, y como todas las monedas del mundo están basadas en el dólar, pues tenemos un dinero que es socialista. ¿Por qué? Pues porque ese dinero que tenemos no son más que recibos, son vouchers de deuda. ¿Sí? O sea, un billete, pues no es más que un papel pintado. Incluso el dinero, o sea, los 10.000 euros que tienes en tu cuenta bancaria, pues que son, no son nada más que 10.000 bits de computadora. ¿Sí? Entonces, al no haber límite alguno para la creación de dinero, pues estamos cayendo en una inflación monetaria mundial. Es decir, es la más, la deuda soberana del planeta es en este momento un globo inmenso que en el momento en que cualquier pinchazo va a hacer que explote. Y se cree, pues, este bank run, porque obviamente el sistema bancario mundial está basado en la confianza de que la gente nunca va a retirar su dinero al mismo tiempo. Pero si esto sucediera y va a suceder, en este momento, pues por cada 100 dólares que tienes en tu cuenta bancaria, me parece que te podrían dar solamente dos centavos. Es decir, eso es lo que realmente tienes. Lo demás está basado en porque crean deuda sobre deuda sobre deuda, y entonces todos estamos endeudados. Las familias, las naciones, las empresas, y todo este desarrollo que hemos tenido, pues está basado en deuda. José Alberto Villasana, ¿qué virtualidad tendría el crear, fabricar deliberadamente un colapso financiero que arrastraría también a los mismos que lo crean? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de este diseño, por decirlo así? Ah, bueno, muy buena pregunta. Me pide, José Alberto, si puedes centrarte un poco en la cámara, ¿sí? Un poquito más al centro. ¿Ahí? Sí, un poquito más. Sí, el objetivo, el objetivo de este famoso Great Reset, que le llaman, ¿no?, el gran inicio, es, ellos saben que esta montaña de deuda se va a caer tarde o temprano, porque no puede soportarse. Y entonces esto les daría la ocasión de comenzar a introducir el dinero electrónico. El dinero electrónico, pues el más conocido, el más conocido hasta hoy día y que están preparándolo la compañía que fabrica este famoso microchip, tiene en sus almacenes en Estados Unidos cientos de millones de microchips. Una persona que trabaja en esta empresa, cuando yo le expliqué todo este proyecto, me dice, pues hasta ahora entiendo por qué estamos en la empresa fabricando cosas, o sea, microchips que no se venden, ¿no? ¿Cómo es que una empresa sobrevive fabricando algo que no está vendiendo? Bueno, pues porque hay un plan de que este microchip sea injertado, es como prácticamente con una jeringa, te inyectan bajo la piel este microchip, que tiene tres funciones, el de localización, como si fuera a través de un GPS, el de la identificación, para saber dónde están, tienen que saber quién eres, y ahí tienen pues todas las, los datos de tu DNA, de tu currículum, de tu, de todo, absolutamente toda, toda la información sanitaria, este, bancaria, toda, toda la información, ahí está. Y tercero, el del cobro. De hecho, pues, existen ya en Londres, en Barcelona, en varios lugares, lugares en donde tú llegas a la discoteca, ¿no?, al restaurante, y te escanean este microchip, y, bueno, ya saben quién es, ya saben cuál es tu whisky preferido, ya saben este todo, y al salir te vuelven a escanear, y el cargo va directo a tu cuenta bancaria. Entonces, tiene estas tres funciones, este microchip, que, repito, está ya construido, está ya listo por cientos de millones, para cuando venga este colapso financiero, bancario, pues pueda rápidamente ser sustituido por este famoso microchip. Entonces, de esta manera, pues, teniendo todo el control de, de quién eres, y dónde estás, y cuánto tienes, y cuánto debes, es un, es la manera en que van a poder controlar. Y esto, bueno, es, es parte de lo que le llaman la Agenda 2030, que es este proyecto en el cual han estado trabajando ya durante varios años, para lograr este, este objetivo. Entonces, este esquema, pues, es totalmente socialista, y socializante, y lleva esta, esta vertiente financiera. La otra vertiente, bueno, pues, es el control a través de los, las banderas falsas, y, desde luego, directamente, de la creación, digamos, de, este, de epidemias y de cosas que, que hasta ahora, todas, 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 comenzando por el ántrax, el ébola, el H1N1, todos han sido creados en laboratorios militares. Es decir, no, 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 no son epidemias que surgen de los árboles, o de los simios, o de... Entonces, sería el objetivo, José Alberto Villasana, de este control exhaustivo, porque mucha gente confunde con la comodidad, con el avance de la tecnología, con los avances, de alguna manera, que nos permiten una vida más cómoda, una vida, digamos, más muelle dentro de una cierta inercia que nos lleva al menor esfuerzo. Porque, claro, hay una visión un tanto ingenua de pensar que aquellos que mandan, que dirigen, que controlan la matriz psicopática, en el fondo lo que quieren es facilitarnos la vida, facilitarnos una comodidad. Si quieres una, digamos, una promesa de más confort como sociedad y de mayor bienestar. Sí. ¿Qué es lo que nos puede hacer sospechar de esas buenas intenciones? Sí, efectivamente lo que presentan son las ventajas. Y podemos decir que ciertas ventajas tienen en Estados Unidos, sobre todo ahí que es estas carreteras enormes donde vas tú solo manejando el coche y te duermes, ¿no? De lo aburridas que son esas carreteras. Ha habido accidentes y gracias a que le escanean a la persona el microchip, bueno, pues saben cuál es su tipo de sangre, a qué medicinas es alérgico, etcétera, etcétera. Y han logrado salvarlo. Acá se presentó, y muchos lo están haciendo, empresarios que se lo ponen como una técnica antisecuestro. Aquí en México está muy, muy elevado el secuestro. Incluso en una época todos los senadores también se lo pusieron como técnica antisecuestra, cosa que no sirve de mucho, porque hay un caso muy famoso, el de este senador Diego Fernández de Ceballos, que se había puesto el microchip en el brazo. Y entonces los secuestradores, sabiendo esto, pues lo primero que hicieron fue cortarle ese cacho de brazo en donde sabían que estaba el microchip para que no lo pudiesen localizar. O sea, no sirvió de nada. Y lo otro, bueno, pues sí, también suena una gran ventaja, el decir, pues no cargo efectivo, no cargo plásticos, y entonces la seguridad. O sea, nadie me puede asaltar. Entonces, son las aparentes ventajas de esto. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que estás bajo una tiranía totalmente, o sea, totalitaria al más no poder. No puedes tú, porque bueno, en China, donde existe ya, por ejemplo, clasifican a las personas en estratos, digamos, de posición social o de ganancia en base a su trabajo, y miden cuánto puedes tener en tu cuenta bancaria y nada más. Es decir, van estratificando a la sociedad, la van controlando de esa manera, repito, que es totalmente un totalitarismo socialista. Y bueno, pues ese es el gran problema. Pero además tenemos, perdona, José Alberto, la noticia reciente de la próxima aprobación, que es inminente, como digo, de la identidad digital. Como algo obligatorio para prácticamente muchos de los, digamos, trabajos que uno puede necesitar hacer, o gestiones administrativas, o gestión bancaria, o cosas que ahora mismo nos parecen lejos, pero pueden estar muy cerca. Es decir, esto no es una utopía o distopía de algo que ocurre en China, que de algo que ocurre en países lejanos, si no estamos a las puertas de que esto se apruebe. ¿Cómo valoras esas políticas que se nos van poco a poco proponiendo de un modo amigable, pero que tarde o temprano se pueden convertir en obligatorias y, por tanto, como un instrumento de control social? Exactamente. Ese es el objetivo, el control social absoluto. Entonces, sí, o sea, te lo presentan como algo novedoso, algo que puede ayudar tu vida personal, pero con esta agravante de que te están volviendo un número. No eres más que un número dentro de esta sociedad que todo lo controla. Y claro, como no pueden someter, digamos, bajo este esquema, a los casi ya 8 mil millones de seres humanos que somos, entonces aquí viene la otra parte de este proyecto, que es eliminar a los más posibles para que queden 1.5 nada más, mil millones. Es decir, tienen el proyecto de eliminar prácticamente a 7 mil millones de seres humanos. Y esto, dicho abierta y descaradamente, aquí en México, en una de las COP, me parece que fue la COP 5 en Cancún, lo dijo en su discurso Ted Turner, que en ese momento era el dueño de CNN, su discurso abiertamente dijo, nuestro objetivo es reducir a la población mundial a 1.5 mil millones de personas. Entonces, ¿por qué? Porque a ese pequeño grupo que quede es al que vas a poder controlar de esta manera. A toda la población actual mundial es imposible. Entonces, tiene que venir una reducción bajo todos estos esquemas que obedecen a la tesis hegeliana de crear un conflicto para aparentemente proponer una solución y lograr el objetivo último que se habían prefijado. Entonces, bueno, pues esto lo hacen primeramente a través del tema del cambio, del calentamiento global, el cual, pues, es una de las más grandes mentiras que existen. Existe un cambio climático evidente, pero no un calentamiento global. tan así que cuando por ahí del año 2000 unos hackers se metieron a robar casi mil correos del Center of Research Unit de la Universidad de West Anglia en Londres, que es la que supuestamente está encargada de medir la temperatura mundial y al cual todos los mundos hacen referencia, en estos correos se demuestran que llevaban estos disques científicos más de 13 años mintiendo sobre el tema del calentamiento y modificando, este, arbitrariamente las temperaturas para hacer creer que va elevándose al punto que el director del Center of Research Unit se suicidó del escándalo tan burdo en el que quedó en evidencia. Después el creador de Weather Channel con cerca de 5 mil científicos puso una demanda penal en contra de Al Gore que es el que con su fundación le daba más difusión a esta teoría del calentamiento global. Esa es una. La segunda es el tema que acabamos de mencionar de crear todo tipo de epidemias y contagios. ¿Por qué? Porque a través de ellos también vas reduciendo la población. El tercero es el de el terrorismo internacional. Todos ya es, por lo menos se dice que el 80% de los estadounidenses tienen ya al menos la sospecha de que el ataque contra las Torres Gemelas fue creado por el propio gobierno. Fue patrocinado y organizado por el mismo gobierno para tener la excusa de imponer al mundo todo el tema de la lucha mundial contra el terrorismo. Entonces, pues tienes ahí todos los mecanismos de vigilancia en los aeropuertos y de disque de seguridad. Es decir, estás cediendo tu libertad a cambio de seguridad. Y en el caso de las epidemias estás cediendo tu libertad a cambio de sanidad. Entonces, por eso, pues es aceptado todo, todo, todas estas medidas hegelianas. Y la última, bueno, pues es directamente la lucha contra la vida y la familia. Hace unos días, hace dos días, Biden en Estados Unidos dio su discurso de la unión y lo aprovechó para hacer campaña a su reelección. Y lo que él prometió abiertamente es matar a los bebés en gestación a través del aborto y a aquellos que sí nazcan, aquellos que sobrevivan, facilitarles el cambio de sexo. Entonces, todo esto es parte de este marxismo cultural moderno con la ideología de género para precisamente ir reduciendo la población. Controlas el nacimiento, el crecimiento natal y entonces vas impidiendo que siga creciendo, digamos, la humanidad. Entonces, bueno, esto para un poco hablar de estos grupos de poder, de los cuales el más fuerte dentro de todas estas estructuras globalistas que se han creado, el Fondo Monetario Internacional, el NSA, la CIA, el Banco Mundial, el Club de Roma, la Trilateral, la Comisión Trilateral, etcétera. Todos estos organismos en los cuales, si tú ves los nombres de las personas, son ellos, son todos, son ellos y es que están en los diversos organismos globalistas. Entonces, tienen toda esta agenda que va, que va caminando. Entonces, bueno, tenemos ya estos dos signos de los últimos tiempos que estamos viviendo. Uno, la recreación del Estado de Israel en Palestina, que es la que abre la posibilidad ahora sí de que el Estado de Israel pueda realizar su sueño y ese es el el gran proyecto de Netanyahu, es decir, la gran Israel y desde la gran Israel el dominio del mundo total. claro que la población judía de la gran mayoría están en contra de este proyecto, si son anti Estado de Israel. ¿Por qué? Pues porque saben que tiene que pasar por la eliminación de los grupos este palestinos, de los grupos musulmanes y de muchas naciones a las cuales están atropellando, ayer mismo en Cisjordania hubo matanzas, no digamos en la franja de Gaza, o sea, han ido ya desplazando a toda la población hacia el sur y obligando a que se emigren como como refugiados a a Egipto y bueno, aquí se mezcla un poco el tema religioso con el geoestratégico porque digamos que en la cabeza de Netanyahu el haberse declarado en estado de guerra como actualmente lo está Israel en estado permanente de guerra es el ir anexándose aquellas partes que aún faltan para tener lo que era la antigua Canán que era toda la tierra prometida que va del del Nilo al Éufrates o sea por eso la bandera de Israel esa es la estrella Salomón y dos líneas a una arriba y una abajo son los dos ríos Éufrates y Nilo lo cual les pertenece todo según ellos es la antigua Canán que incluye Jordania incluye Líbano incluye Irán incluye este parte del norte de Egipto entonces este es el gran la gran Israel que tiene Netanyahu en su en su cabeza aparte de que tiene la necesidad Israel de hacerse del gas el gas que está debajo de la franja de Gaza y que no tiene en otras regiones de Israel por un lado y por otro lado tiene el proyecto de abrir un un canal que 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 es digamos paralelo al canal de Suez para poder salir en caso de algún bloqueo como ya ha sucedido en el pasado que Egipto en cierto día les le cerró el paso a Israel por el canal de Suez entonces abriendo esta esta franja nueva que cruza la la actual franja de de Gaza entonces tiene otra salida para no tener que cruzar por la parte de Egipto del canal de Suez entonces todo esto repito son medidas estratégicas geoestratégicas para lograr este este poderío mundial ahora que fue la última cumbre de de Davos hace dos meses estaba yo leyendo las intervenciones de casi 60 jefes de estado presidentes en fin gente de la banca del ejército y más o menos la mitad de ellos tienen el tema de la tierra o sea el medio oriente tienen una gran preocupación por lo que está pasando en medio oriente porque de ahí puede hacerse una escalada muy fuerte más esa escalada perdona José Alberto puede llevar a una conflagración más que regional quiero decir esa típica forma de escalar los conflictos que ya vivimos en la primera guerra mundial por el sistema de alianzas que movilizó a todas las naciones de centro de Europa y se montó la primera guerra mundial podemos estar en una situación en la que el desencadenamiento de acciones locales o digamos conflictos que son regionales puedan prender la mecha de algo más grande que pueda afectar a todo toda una conflagración mundial por supuesto por supuesto y no solamente es una posibilidad sino que es un proyecto que está delineado en una carta que le escribe en el 1881 si no recuerdo una carta que le escribe Adam Baisat precisamente el fundador de los Illuminati le escribe a a este gran maestre de la logia italiana Cardenal Rampolla no 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 este laico laico ahorita viene el nombre y entonces dentro de su este grupo que ya habían conformado de de Illuminati con mezcla de házaros y de y de mazones etcétera que ya están con jesuitas que ya tienen este proyecto del gobierno mundial centralizado socialista y ateo le dice en esta carta para lograr este este gobierno mundial necesitamos crear tres guerras y le describe perfectamente como cuál va a ser la primera en cómo en dónde se va a llevar a cabo qué objetivos va a tener que es prácticamente acabar con todos los imperios que existían el austrohúngaro el otomano todos acabar crear la liga de naciones la segunda guerra dice claramente en la cual refundaremos el estado de israel en palestina y la tercera dice para crear un tal cataclismo mundial que todos acaben ya por rendirse ante nuestra nuestra entonces esa esa carta que no es nada este digamos el un secreto está exhibida en el en el museo de londres está ahí esa carta en una vitrina entonces ese es el ese es el proyecto y la familia que ha financiado estas guerras mundiales repito es ha sido siempre la familia Rochil que comenzó con su gran poderío pues financiando todas las coronas europeas sí pero resulta que cuando entraban en guerra las las coronas financiaban a las dos partes entonces lo mismo financiaban a Inglaterra que que a que a Francia y cuando lo que sucede en la en la batalla de Waterloo cuando cuando pierde este Napoleón con todo el ya el grupo digamos de mensajeros que tenían a lo largo de toda Europa mandan a Inglaterra la noticia de que Napoleón había ganado y que Inglaterra había perdido la guerra entonces la gente entra en pánico y ese mismo día vendió todas las acciones de sus empresas vendieron vendieron todo por el pánico de que había perdido Inglaterra Manuel López nos ayuda aquí con el nombre creo Giuseppe Massini Giuseppe Massini gracias Manuel López es ya una audiencia muy muy puesta en todo es la es la carta está dirigida a Giuseppe Massini gran maestre de la gran logia de oriente en Italia entonces ahí le describe cómo son las tres guerras que van a organizar y la familia señales perdón José Alberto aparte de esta conflagración de la que ya el último día hablábamos qué otras señales nos permiten pensar que estamos viviendo estos últimos tiempos y la pregunta que yo quiero encaminar también 22 horas 54 minutos hora española en riguroso directo esta noche con José Alberto Villasana al que podéis preguntar a la finalización de este pedazo de coloquio que estamos teniendo con él podemos pensar que estas señales son verdaderamente algunas más que obviamente existen antecesoras de un cambio o es el final prácticamente de todo y tenemos que resignarnos a una esclavitud a una dictadura mundial a un gobierno mundial a un control social absoluto y digamos a resignarnos ante la que nos viene encima pues no porque por el otro lado de la moneda si tú vas viendo las profecías incluso del antiguo testamento todo lo que ha ido sucediendo se ha ido cumpliendo matemáticamente sin que aquellos que organizen estas guerras lo sepan siquiera entonces un ejemplo es este que acabamos de dar de la segunda guerra mundial ellos lo hacen por una finalidad que es acabar ya con lo poco que quedaba de la Europa cristiana crear sustituir la liga de naciones por la nueva organización de las Naciones Unidas creada por Rothschild y Rockefeller y es tener todavía más control sobre sobre Europa ¿no? entonces ahí se cumple esta esta profecía del renacimiento del Estado de Israel en Palestina siendo que ellos lo lo querían por otra razón geopolítica lo mismo podemos decir que este conflicto que se está gestando y que está siendo financiado descaradamente pues tuve hace una semana enviaron otros 100 mil millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania ya hace dos meses antes 120 mil millones de dólares y armamento también por parte de la OTAN entonces están ya creando ahí un conflicto en el cual ya bueno lo último que acaba de suceder es la 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 entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN con lo cual el discurso que dio Putin hace dos días fue señores esto se acabó y voy a mover mi ejército ya para apuntar los misiles contra Suecia Finlandia obviamente Ucrania obviamente todo lo que es el resto de Europa y pues ya va a llegar el momento en que por más que Rusia sea resistido va a llegar el momento en que no le quedara otra más que emprender el ataque me están me quieren provocar me quieren seguir provocando bueno pues van a tener la guerra que quieren pero desde luego pues es una es una destrucción terrible la que la que van a hacer porque no saben el tipo de armamento que Rusia ha estado ha estado creando entonces según el secretario de la defensa de Rusia el ministro de guerra que reveló ya el plan es abrir tres frentes un frente sobre Europa otro frente sobre Ucrania y un tercer frente contra Israel este tercer frente contra Israel está descrito perfectamente por el profeta Ezequiel en el capítulo 38 y se le llama se le conoce como la guerra de Gog y Magog entonces aquí entramos nuevamente al aspecto digamos de en donde va de alguna manera José Alberto tenemos el mapa del territorio porque estas cosas están escritas hace cientos si no miles de años y donde no existían estas naciones tenían otro nombre pero llama la atención que pudieran estar tan perfectamente acotados y descritos elementos que están ocurriendo a la escala de siglos después así es así es porque si vemos por ejemplo el ataque este que hubo de Hamas contra Israel fue programado y organizado desde Turquía con la reunión de todos los líderes de los grupos terroristas de árabes entonces ahí ya está implicado Irán está implicado Siria está implicado Turquía que son muchos de estos países que Ezequiel nombra con los como tú dices con los nombres que tenían en esa época y que él conocía pero es esta alianza que se está creando liderado por Rusia con todos estos países árabes del norte de Israel otros ataques vendrán desde el sur pero está perfectamente descrito lo que lo que sucede ahora aquí está la respuesta a tu pregunta o sea estamos condenados a este a esta terrible guerra y al colapso del sistema bancario mundial bueno o sea en en cierto sentido sí pero la otra cara de la moneda que es es el que esto abre paso a una intervención divina como no la ha habido nunca en la historia es decir perdona que te interrumpa José Alberto José Alberto Villasana nuestro invitado esta noche 23 horas llevamos ya una hora conversando contigo esta intervención divina a veces uno tiene yo por lo menos tengo la tendencia a pensar que la están forzando es como si provocaran una situación tan grave tan extrema no vamos a hablar del experimento y de los caldos y del bicho volador y de las cosas que hemos vivido en estos cuatro últimos años que obviamente han puesto las cosas que están poniendo las cosas todavía muy cuesta arriba la que se nos viene encima de la que hemos hablado recientemente con Paco Linares un gran experto en finanzas que nos contaba el lado oscuro él mucho más pesimista de una perspectiva muy realista y muy cruda ¿verdad? pero da la sensación que este diseño provocara una intervención precisamente a base de hacer la situación tan insostenible que ese diseño de quien haya creado esto para los creyentes obviamente Dios para los no creyentes pues otras posibilidades ¿verdad? pero que están ahí obviamente como una lógica aplastante de no permitir que se desvíe o se distorsione o se pierda el proyecto originario que se tenía en mente a la hora de crear este entorno este plano o este planeta o como se quiera llamar esa provocación ¿tú crees que los que dirigen todos estos movimientos la tienen clara? ¿tienen claro que van a provocar esa intervención y que obviamente si la provocan y la consiguen será su final? ¿o crees que tienen de verdad la capacidad de creer que puedan ganar y convertir el planeta Tierra en una especie de corralito donde puedan dirigir o gobernar a unos seres que han perdido completamente la libertad? sí definitivamente ellos están creídos en que van a lograr este proyecto de este de este gobierno mundial socialista centralizado ateo totalmente tiránico marxista que va a controlar todo ellos creen que van a lograr esto de aquí al 2030 con esta serie de cosas pero lo que no saben pues es justamente lo que tú estás diciendo es decir ya las cosas están tan empeoradas en todos los ámbitos social económico político que digamos Dios no puede permitir que su que su obra que su obra se vaya al precipicio y y acabe totalmente arruinada es decir hay un momento de intervención divina en donde comienza a poner digamos fin a este a esta situación y en la que para nosotros será una ocasión una disyuntiva es decir con quien estamos o con el o con el a ver que elegir bando tú crees que eso puede llegar a ser tan crítico como llegar a cada ser humano el plantearle en que tú en qué lado del va en qué lado en qué bando estás o te encuentras exactamente exactamente sí porque esta guerra esta tercera guerra que está que están gestando es un gran engaño es el más ese es más grande bandera falsa que ha habido en la historia ¿por qué? porque esta guerra va a terminar con un falso acuerdo de paz quien firmará este falso acuerdo de paz es precisamente el falso mesías es decir los judíos yo hablé una vez con un gran rabino aquí en México una persona ya anciana sabia santa gran gran judío rabino el que más del más autoridad aquí en la ciudad de México y entonces le hice saber que yo quería cenar con él para este hablar de la Torah de un pasaje específico del profeta Daniel en donde habla de este este príncipe que sellará una alianza con muchos y que ellos consideran que se refiere al mesías que están esperando entonces este este rabino aceptó fuimos a a cenar este y dice pero bueno vamos a pedir un vino kosher y yo le dije no bueno me parece muy bien pero explícame que es un vino kosher yo pensé que era un destilado especial o una fermentación especial de las uvas o algo así me dice no 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 vino kosher es porque ya lo bendijo el rabino ah dije bueno pues entonces que nos bendiga muchas entonces ya finalmente saca él su Torah que estaba en hebreo y traducido en inglés y entonces yo le dije a ver vámonos a Daniel 9 24 este este gran mesías que firma una paz un acuerdo de paz con muchos y que empieza a gobernar ahora si este el mundo este es el mesías que ustedes están esperando y me dijo si claro claro esto esto se refiere al mesías y entonces le dije a ver nada más sigue sigue leyendo un poco más abajo Daniel 9 27 en donde dice que este personaje a mitad de la semana es decir a los tres años y medio suprimirá el sacrificio el sacrificio se refiere al sacrificio judío porque el templo de Salomón va a ser reconstruido por tercera vez y se restaurará otra vez el sacrificio bueno ya hoy día hacen sacrificio pero pues nada más de gallinas de patos de cosas pero no o sea se restaurará el sacrificio de bueyes toros y todo como se hacía en el antiguo testamento entonces dice Daniel 9 27 que suprimirá el sacrificio entonces le pregunto como es que tu mesías se va a volver en contra de ustedes y va a suprimir el sacrificio judío bueno pues no supo que contestarme cerró cerró la Torah y seguimos con nuestro vinito tranquilamente es decir si los judíos leyeran bien a Daniel se darían cuenta de que este mesías que va a firmar el acuerdo de paz para terminar con la guerra la tercera guerra mundial la guerra de Gog y Magog es un falso mesías a quien a quien San Juan le llamó el anticristo si que es este personaje que 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 ya inicialmente es tomado por Europa sobre todo que son los diez reinos que le ceden su poder pues porque es un gran estadista con terminó con la guerra solucionó el colapso bancario mediante el microchip este en fin las problemas humanos más acuciantes él los va a solucionar entonces inicialmente es digamos aceptado casi voluntariamente por estas diez naciones comenzando Europa y algunas del resto del mundo sí pero el problema es que tres años y medio después al dar muerte a los dos testigos que estuvieron tres años y medio predicando contra él y diciendo que es el falso mesías y poniéndolo en evidencia les da muerte y ellos a los tres días y medio se levantan es decir resucitan y este hecho es el que hace que este personaje el anticristo San Pablo lo llama el impío el hombre sin ley el hijo de la perdición comienza ya una persecución ahora sí violenta contra las naciones que no se sometieron a su gobierno entonces pero todo este proceso está digamos de la parte divina pues está guiada por una intervención muy clara en la cual vendrá una fuerza espiritual para toda la humanidad en el sentido cristiano porque será evidente de dónde viene esta iluminación de las conciencias y viene ya este despertar que da inicio o sea pone ahora sí fin a los últimos tiempos y da inicio a esta nueva humanidad que bueno San Juan le llamó el milenio de paz ¿tú crees José Alberto Villasana nuestro invitado de esta noche en riguroso directo con el que estamos coloquiendo muy pronto vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia que esta noche es numerosísima y de nuevo estamos alcanzando un récord en nuestras emisiones en directo ¿tú crees que este digamos esta intervención última final es un barrido un reseteo una gran catástrofe del estilo que pues muchos agoreros están planteando un asteroide que cae una situación grave traumática que va a acabar con casi casi la mayor parte del mundo ¿o crees que el reseteo digamos la intervención del otro lado puede pasar por una iluminación masiva de las conciencias una experiencia personal de despertar de acceso a una espiritualidad perdida o casi casi extinguida por todas estas medidas ¿cuál puede ser claro quién sabe pero cuál puede ser a la luz de esas predicciones porque estamos viendo que muchas cosas están escritas y descritas ¿cuál es ese proceso que puede llevar a una toma de conciencia tan masiva que pueda revertir la situación? Bueno si nos atenemos a las escrituras y vamos a ver lo que sucedió en la fiesta de los primeros frutos de los judíos la fiesta de 50 días después de Vicurín que es los 50 días después de la resurrección y viene esta efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban celebrando esa fiesta judía cerca de 120 discípulos en el cenáculo en el segundo piso del mismo lugar donde fue la última cena y viene esta efusión que es un hecho histórico porque lo presenciaron muchas personas que habían acudido pues de Capadocia de Frigia de Panfilia de Egipto de Sirene habían acudido a Jerusalén para esta fiesta cuando viene este viento impetuoso este terremoto este gran cosa estas estas llamas de fuego y los discípulos salen sin miedo se les quita el miedo absolutamente y comienza ya esta etapa de pues de difusión digamos del cristianismo el primer discurso que da ese día a las nueve de la mañana Pedro habla de el segundo pentecostés que sucederá justamente en estos en este final de los tiempos en qué momento bueno pues en el momento que como tú dices la humanidad lo requiera más cuando ya esté la guerra en una situación de de irremediable en donde esté ya pues el mundo en en caos en pánico financiero en en hambre en en sequías en fin en el peor momento viene este este segundo pentecostés que dice Pedro el el primer papa dice que será ya no sobre los discípulos sino sobre toda la humanidad es decir toda la toda gente todos todos absolutamente recibirán esta iluminación este abrirnos los ojos este tomar conciencia de 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 la de esta ayuda que se nos está dando de 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 lo alto y el poder eh hacer frente a todo a esta eh gobierno mundial que han querido imponer y se y tener la fuerza la fuerza espiritual para para pues preparar este gran cambio mundial eh que 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 si no fuera por esta asistencia espiritual divina pues no nosotros por nuestras fuerzas humanas serían imposible imposible de lograr José Alberto Villasana tú entonces podríamos decir que eres optimista respecto al final feliz que nos aguarda después de una llamada así por todas las esas profecías gran tribulación pero hay luz al final del túnel hay hay exactamente exactamente tú lo has dicho de una manera muy gráfica o sea vamos a entrar estamos entrando a un túnel un túnel oscuro pero en el cual la esperanza es que al final al fondo de ese túnel se ve ya la luz una luz maravillosa que que es la restauración de todo el orden humano y natural para que sea como fue planeado al inicio como hubiera sido este de no haber tenido a la nieva pues a todo este este rechazo digamos de Dios que esta independencia de nosotros podemos por nuestras propias fuerzas y entonces este y que se ha ido manifestando hasta hoy día pues lo hemos visto Dios ha sido expulsado de las leyes ha sido expulsado de las universidades de toda nuestra la sociedad o sea nos creemos autosuficientes creemos que la materia nos basta y que no hay más allá de la inmediatez de lo de la de la de la de la comodidad de lo material de la tecnología y entonces pues Dios no lo necesitamos lo hemos hecho a un lado eso pues él respeta nuestra libertad pero son pues solitos nos vamos a dar contra el muro entonces si hay un momento en donde él digamos no no es un castigo digamos como sucedió en en la con en la época de Noé en donde había pasado algo semejante a lo que está pasando hoy día es decir lo dice el génesis o sea que que por qué Dios se arrepiente de haber creado al hombre por la hibridación genética que estaban ya haciendo en esa época y hoy día pues si vemos toda la la experimentación genética para sobre el hombre y este y para casi casi nos hemos constituido como el creador tomando el lugar del creador bueno estamos muy semejantes a los tiempos de 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 Noé pero no es un un castigo como lo fue borrar y empezar reempezar la humanidad nuevamente es más bien una una luz de 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 esperanza como tú dices al al final del camino que nos va a abrir la conciencia nos va a abrir y nos va a quitar el miedo porque todo esto que está pasando y que sucedió cuando por ejemplo el la 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 cuarentena esta donde nos encerraron a todos me me explicaba un psiquiatra amigo mío dice lo peor lo peor es que le estén metiendo a la gente el miedo porque el miedo eso te 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 paraliza el miedo te te impide este que sigas tu vida normal ah porque yo le había preguntado y seguro como la gente no puede salir de sus casas yo me imagino que que tus clientes habrán bajado y me dice no no sabes se me duplicaron se me duplicaron porque lo que nos ha ocurrido a todos los que nos dedicamos a la salud mental el miedo provoca ansiedad el miedo la ansiedad provoca angustia la angustia provoca parálisis y y y y y entonces lo que hay que hacer es cuando todo esto comience a suceder es no tener miedo de nada sino más bien confiar jose alberto villasana y yo no me resisto a que nos digas dos cositas porque tu primera visita a este canal se nos quedó y no quiero que hoy se nos quede porque tú eres un gran experto y además has desvelado cosas que no se conocían acerca de las famosas videntes y profecías de fátima por ejemplo el tema que lo tienes publicado en tus libros acerca de las presuntas impostoras que se presentaron una detrás de otra después de la verdadera ¿qué nos puedes decir la relación entre esas digamos apariciones y ese énfasis que tú has descubierto por ocultar cierta información que parece ser sensible y delicada a la luz de lo que estamos viviendo últimamente dentro de la misma iglesia cuéntanos algo antes de que pasemos por favor jose alberto villasana abusando de tu amabilidad a las preguntas de los oyentes sí bueno rápidamente para ver qué es lo que está pasando en la iglesia cuando yo decía que los illuminati empezaron a penetrar las grandes instituciones mundialistas también infiltraron la iglesia ¿sí? de una manera muy específica y fue metiendo a los seminarios a jóvenes que en realidad eran mazones y agentes dobles por ejemplo de la KGB eran marxistas es el botón de muestra que yo siempre cito es el libro que se llama AA 1025 historia de un antiapóstol la autora es María Carré el hecho es que es un hecho real iba un joven manejando el coche en Francia solo tiene un accidente una volcadura este joven lo llevan a un hospital atendido por monjas y enfermeras y él muere allí entonces en el afán de identificar quién era este joven abren un portafolio que él llevaba y resulta que ahí estaba todo el plan para infiltrar la iglesia católica por parte de la KGB y de la masonería entonces estaba todo documentado incluso documentada el asesinato de dos obispos que llegaron a conocer el plan y el título del libro AA 1025 se debe a que él este hombre era el 1025 en haber sido infiltrado y lo mismo existe el libro de Alta Vendita que es como hicieron esta penetración de la iglesia esta infiltración en Italia el libro de Bella Dodd como lo hicieron en los seminarios en Estados Unidos pero prácticamente era meter estos jóvenes marxistas agentes dobles mazones para que hicieran la carrera sacerdotal y con la estrategia del caballo de Troya destruir la iglesia desde adentro entonces son hoy día estos pues son los obispos y cardenales que vemos que están gobernando desde el Vaticano bueno resulta que la virgen se aparece en Fátima en Portugal en 1917 y revela una serie de secretos que se los se los confía a esta Lucía que después se hizo monja entra al convento son cuatro secretos o más bien es un secreto en cuatro partes que escribe en dos fechas distintas en el 1944 y que la virgen le dice dile hazle llegar al papa el deseo que tengo de que estos mensajes se den a conocer o en 1960 o a tu muerte lo que suceda primero pues lo que sucedió fue que Sor Lucía murió el 31 de mayo de 1949 entonces se debió haber publicado ya en esa fecha todos estos mensajes en cuatro partes pero ¿qué pasa? que esos mensajes hablan precisamente de este plan de esta secta de esta secta básicamente la amazonería de infiltrarse en la iglesia y de este y todo este proyecto de incluso dice llevar un falso papa al poder entonces y otras cosas muy fuertes contra la iglesia incluso ahí puede ser una referencia a la tercera guerra mundial en la cual dice que la ciudad de Roma y el Vaticano serán destruidos así lo dice entonces claro en el 49 el que era digamos el más promotor de toda esta corriente marxista mazónica dentro de la iglesia que era Giovanni Batista Montini le pide al superior de los carmelitas que no diga nada acerca de la muerte de Lucía para no tener que publicar los secretos de Fátima entonces callan la muerte de Sor Lucía y la sustituyen por una falsa Lucía una impostora ¿cómo pueden hacer esto José Alberto? sustituir a una persona por otra es una cosa que no se hace de cualquier manera no se hace fácilmente lo que pasa es que la meten a un convento de clausura y tú sabes que en el convento de clausura no puede entrar nadie o sea incluso le prohíben el contacto con sus familiares nadie podía tener acceso a Sor Lucía la verdadera Sor Lucía entonces muere en el año 49 en el convento Carmelita de Coimbra es lo que tú tienes publicado en Coimbra así es sin embargo en el año 2000 se nos presenta en la visita del Papa todavía viene una segunda sustitución cuéntanos eso por favor sí porque el padre Agustín Fuentes un mexicano que llevaba la causa de beatificación de los hermanos y primo Jacinta y Francisco se le hace fácil visitar a Sor Lucía en Portugal y hacerle una entrevista ahí estamos hablando ya de la segunda de la impostora pero bueno él no no sabe que es una impostora habla con ella no hay nada especial en ese en ese diálogo pero el padre Agustín Fuentes lo publica y eso le molesta mucho a Pablo VI este porque no quiere que se tenga ningún contacto con la con la impostora esta y entonces primero al padre Agustín Fuentes lo remueve de la causa de beatificación de los de los niños este y le pide al obispo fíjate que mienta y que diga que esa entrevista y esa visita nunca existió entonces para que veas y a esta segunda Lucía por ser muy digamos este dicharachera o sea era muy extrovertida y temiendo que pudiera seguir dando entrevistas la sustituyen por una tercera es decir una segunda impostora que es la que muere en el año 2005 y todos creyendo pues que es la Lucía este del 1907 cosa que es imposible porque la 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 ¿qué hay de tan importante en ese digamos tercero cuarto secreto en relación a la alta jerarquía de la iglesia y tiene algo que ver con otros mensajes también que ha habido en otras apariciones si la primera es la del papa Sampío X que siete años antes es decir en el año mil mil 1910 tuvo una aparición celebrando la misa termina la misa y reúne ahí a los acólitos a la gente que le había ayudado a este grupo un grupo que estaba ahí con él y les dice acabo de tener una revelación terrible no sé si seré yo o uno de mis sucesores pero vi a un papa huyendo de roma en ruinas el vaticano en ruinas teniendo que huir de roma y ser matado posteriormente es exactamente la tercera parte del secreto que en 1917 reciben los tres niños de fátima y es casi las mismas palabras del papa Sampío diez y luego hay una cuarta parte en donde habla de un falso papa que es vitoreado por las muchedumbres que tiene la mirada del demonio y lleva la iglesia al infierno entonces claro obra de un grupo un grupo que lo pone en la silla de Pedro en el papado entonces tú imaginarás siendo sobre todo Pablo VI a gran amigo de palmiro toliati desde niño el fundador del partido comunista italiano y teniendo todo este proyecto de hermanar el comunismo con el cristianismo para crear este gobierno mundial socialista y ateo pero realmente según esto cristiano entonces no convenía de ninguna manera que estos secretos se dieran entonces llega el 1960 y claro todo el mundo dice bueno Lucía sigue viva según según se 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 creía pero ya llegó el 1960 entonces ya es la hora de de darlo a conocer y tampoco se da a conocer en 1960 tampoco se da a conocer ese tercer secreto verdad ninguno de los de los cuatro secretos juan 23 reúne a un grupo de asesores que además eran todos contrarios a las apariciones de fátima por pertenecer a estas esta hermandad y entonces juan pablo perdón juan 23 simplemente da un boletín en donde le avisa le dice a la iglesia que no hay no es el momento aún de darlo a conocer y que probablemente no tienen un carácter sobrenatural estas revelaciones estos escritos y lo devuelve a los archivos y ahí sigue el 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 famoso secreto en el año 2000 es cuando juan pablo segundo le pide a ratzinger cardenal del prefecto de la fe que ya lo dé a conocer coincidiendo con el viaje que iba a tener en mayo de ese año a fátima pero que le sucede pues que el 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 dar a conocer el secreto ratzinger se lo quita el cardenal ángelo sodano que era el secretario de estado miembro de la masonería le quita a ratzinger esto y lo da a conocer un mes después hasta el mes de junio pero dándole una interpretación falsa porque el secreto dice que habla de el este obispo de blanco que huye de una ciudad en ruinas en medio de los cadáveres de muchos sacerdotes y laicos y es matado posteriormente sodano dice que eso se refiere ese secreto a el atentado en plaza san pedro contra juan pablo segundo este en en 1981 cosa que evidentemente no tiene nada que ver porque juan pablo segundo no salió huyendo de roma caminando sobre los cadáveres de muchos sacerdotes roma no estaba en ruinas y no fue muerto posteriormente entonces pues alberto villasana que es lo más lo más grave o lo más preocupante de ese secreto que no fue revelado a la muerte de Lucía que no fue revelado en 1960 y que también yo creo que no es conocido de la mayor parte de nuestra audiencia que es lo que puede ser tan preocupante para tenerlo que tapar así por parte de las altas jerarquías puedes explicarnos el contenido de eso según tus investigaciones y libros que yo he leído que tú tienes publicados sí bueno preocupante es la tercera parte en sí porque deja haber una Roma destruida un Vaticano destruido un obispo de blanco que tiene que huir de Roma y todas estas muertes que se ven por todos lados de laicos y sacerdotes eso es por un lado ya en sí preocupante o sea la estructura visible de la iglesia es completamente destruida y la cuarta parte también porque habla de un falso papa es decir alguien que en realidad es un antipapa dice que este falso papa dice tiene la mirada del demonio y lleva la iglesia al infierno es decir pues con ese es el lobo vestido con piel de oveja como esta figura que estamos viendo el lobo con piel de oveja y por eso es vitoreado por las muchedumbres porque aparentemente dice las cosas que el mundo quiere escuchar adapta a la iglesia al mundo empieza a hacer reformas que son contrarias al evangelio a la tradición al magisterio auténtico y entonces pues la inmensa mayoría felices van siguiendo a este falso pastor entonces claro eso a la jerarquía no le gusta que se dé a conocer sin embargo estamos hablando de un falso pastor pero arriba en la cúpula estamos hablando de una persona herética una persona que es bueno pues un disidente una persona que se ha desviado de la doctrina estamos hablando de la toma por parte de ciertos grupos de esa cúpula exactamente de los grupos a que yo me refería que infiltraron la iglesia que no son más que gente que está adentro para destruirla desde adentro destruir la fe destruir la doctrina y que pertenecen a estos grupos mazónico marxistas entonces esto pues como es por ejemplo lo dice muy bien la aparición de la salet que es aprobada por la iglesia es otra aparición en donde dice la apostasía surgirá del vértice de la iglesia entonces es algo grave porque bueno pues tú sabes como la iglesia digamos es desde el vista simplemente geopolítico es la transnacional más grande del mundo a cualquier sierra que vas aquí en México en España pues está están las iglesitas en párrocos en África por todos lados está está esta estructura entonces claro o sea como puedes este crear un gobierno mundial si no es haciendo que se cree una religiosidad vacía del contenido de fe solamente así porque el gobierno mundial se se sostiene sobre la nueva religiosidad universal José Alberto Villasana tomada o revertida la cúpula de una organización que es jerárquica y piramidal como es la iglesia es muy fácil darle la vuelta a toda la organización por el principio de autoridad y la cadena de mando quiero decir que es un plan que tiene una lógica perversa pero una lógica aplastante el modo de darle la vuelta a una estructura tan grande como puede ser la mayor organización del mundo que es la iglesia católica y no es precisamente reciente y poder revertir darle la vuelta invertir todos los digamos basamentos fundamentos que pudieran contradecir contrarrestar el funcionamiento de esa matrix psicopática una vez que toma el control ese gobierno mundial no solamente no solamente lo que has dicho sino que el el deep state este que es el que está llevando adelante todo esto cual básicamente podríamos mencionar a John Podesta a George Soros a los Clinton a los Obama etcétera que son los que crearon la primavera árabe y empezaron a crear revoluciones por todos lados son los que están aliados con con el actual pontífice Francisco están aliados para la creación de este gobierno mundial incluso pues veamos como ya se metió al el el papa a el conflicto con Ucrania y y este grupo este grupo que es la la del deep state son los que obligaron a renunciar a Benedicto 16 o sea de esto no hay dudas está documentado incluso cuando el presidente Donald Trump llega a la presidencia hay una carta firmada por una veintena de católicos del más alto nivel militar en gobierno de gobierno empresarial en donde le dicen a Trump aquí está lo que sucedió simplemente con decirte que la última presión que le hicieron a Benedicto dice y para renunciar fue desde Estados Unidos cortarle todos los códigos swift bancarios a la a la banca vaticana con lo cual es decir que esa renuncia no fue libre no por tanto siendo inducida o forzada o coaccionada es canónicamente nula es nula es la su renuncia fue ilícita e inválida y no solamente sino que además como él dice que renunciará el 28 de febrero hora de Roma es decir según el antiguo calendario de los territorios pontificios en el antiguo calendario las horas se medían no a partir de las 12 de la noche sino a partir de la puesta del sol entonces la hora 20 de ese 28 de febrero en realidad es la una y media de la tarde del 1 de marzo entonces sabiendo porque era tenía una inteligencia impresionante este 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 hombre benedicto 16 sabiendo que el comunicado de la sala de prensa vaticano se libera cada día a las 12 entonces justamente al día siguiente el cardenal ángelo sodano libera el boletín de prensa en donde convoca a un nuevo cónclave porque el papa porque ya no hay papa cuando en realidad la renuncia tuvo efecto hasta la una y media quiere decir que el cónclave que convocó sodano fue un conclave ilícito si y por tanto tuvimos no a un papa resignatario sino a un papa impedido entonces el mismo digamos se provocó un golpe de estado para para ser un papa impedido pero que siguiera siendo papa y lo siguió siendo por lo menos 10 años más esos 10 años José Alberto Villasana de Benedicto o unos años más desde luego han podido retrasar los planes originales al punto de que al final ciertas agendas han tenido que ser demoradas esa estrategia de Benedicto pudo ser inteligente y obrar el efecto que él pretendía como tú afirmas efectivamente porque otra de la bueno fueron tres amenazas una fue esta la segunda fue una amenaza de muerte que está publicada en tres diarios italianos y la tercera amenaza fue la de sisma es decir un grupo de alemanes cardenales alemanes le dicen que si no renuncia tienen ya más de dos mil firmas de sacerdotes laicos obispos y cardenales para crear en Alemania una nueva iglesia separada de Roma entonces Benedicto lo que él piensa bueno si yo soy el objeto de ese posible sisma pues me hago a un lado y desinflo el sisma y eso es lo que logró con su renuncia retrasar diez años el sisma eso por un lado y por otro lado también logró que todas las cartas se pusieran ya sobre la mesa porque en ese momento no sabíamos quién es quién crees que esas cartas ya están claramente sobre la mesa podemos afirmar que a nadie sorprende ya un juego que ha sido ya claramente desvelado por parte por un lado de las élites que no han tenido empacho en ocultar el plan hablando de big reset de grandes proyectos el otro día hablábamos con Paco Linares en un directo hace ocho días de la famosa frase serás no tendrás nada pero serás feliz bueno tendrás que decir que eres feliz verdad si no puede pasar algo esa frase la repitió Francisco o sea se han servido estas élites mundialistas del deep state con la deep church para hacer una alianza hay una deep church también además de un deep state tú crees así sí sin duda existe esta esta deep church este pero que bueno ya sabemos quiénes son porque porque están ya en los dicasterios están en sus puestos están ya operando y a los pocos que no están con la jugada los ha ido echando fuera o sea encarceló hace poco a un cardenal a otro cardenal lo despidió de Roma le quitó su departamento y su y su salario este ha cortado la cabeza a muchos obispos y sacerdotes que no que no han estado de acuerdo con todo esto y este y entonces es la agenda es la misma que tienen estos grupos mundialistas de poder esta estrategia José Alberto Villasana y vamos a dar paso ya a las preguntas porque tenemos un récord de participación tanto de espectadores como de preguntas la verdad que este tema nos da para tanto y no hemos tocado garabandal no hemos tocado tantas cosas que están conectadas con todo esto pero bueno tenemos que volver a entrevistarte otro día José Alberto así que vamos a volver a abusar de tu amabilidad esta estrategia me interesa mucho porque a mí me llama la atención siempre lo extraño que parece que personas que tienen un plan secreto por lo menos hasta ahora era secreto de provocar grandes cataclismos económicos financieros sometimiento de la población experimentos de todo tipo sociales sanitarios etc porque ahora está todo a la vista es decir a mí me llama la atención con lo que costó verdad ocultar a estos grupos todos esos planes lo fácil que ahora tienen eso de contarlo revelarlo desorejadamente yo me llama la atención por supuesto el mal y la arrogancia la ibris que se llama de los psicópatas es proverbial y en este canal estamos hartos de contar cómo son cómo operan cómo funcionan por supuesto individualmente pero socialmente es lo mismo entonces ¿por qué ahora y es la pregunta que yo quiero con la que yo quiero dar paso también a las preguntas porque hay muchas preguntas ¿por qué ahora están tan yo digo la palabra aquí en castellano desde el español de España desorejados están desorejados están sin control están desbocados lo tienen claro que van a ganar lo tienen tan claro que están tocando con la punta de los dedos ¿es ese momento en el que crean que todo está ganado cuando pueda venirles el barrido definitivo? Así es efectivamente dicho en tu lenguaje yo diría que además de psicópatas son narcisistas entonces bueno todo psicópata es un narcisista aunque no todos los narcisistas son psicópatas al revés ya lo sabe la audiencia que está bien bien adoctrinada e ilustrada en este canal bueno entonces por eso están actuando con este descaro ya este desparpajo porque se sienten ya con tal poder y tienen ya todo tan medido lo que van a hacer que ya lo dicen abiertamente y sin ningún empacho como te refería yo esta conferencia de Ted Turner aquí en Cancún diciendo nuestro objetivo es reducir la población mundial a 1.5 mil millones de personas al resto ya veremos como lo eliminamos y ese discurso lo han dicho otros no solamente lo ha dicho Soros lo ha dicho este bueno Soros es prestanombres de Rothschild entonces pues desde luego los Rothschild tienen este este proyecto y financiarán la tercera guerra igual que han financiado la primera y la segunda entonces es ya un descaro total y abierto porque creen que ya van a poder hacer lo que quieran en el momento en que quieran y seguramente ya tienen fechas y ya tienen todo porque igual que pasó en la en la en la segunda guerra en la primera bueno desde la la carta está a Macaulom la carta Macaulom es donde ya este se habla bueno ahí fue en el caso de la entrada de Japón cómo provocar Pearl Harbor pero esta otra carta ahorita me viene el nombre que se escribe en 1917 en donde en donde Rochelle le escribe al primer ministro británico y ya desde el 17 le habla de la segunda guerra mundial que se crearía años después en el 39 y cómo este y cómo el sionismo internacional aprovecharía esa segunda siguiente guerra para crear esta todo este nuevo orden mundial y refundar el estado de israel en palestina todo está en este documento entonces es algo que tienen ya este planeado es cosas que se hablan entre entre ellos durante las sobremesas en davos son son cuestiones pero ya tienen ese descaro de creer que tienen asegurado su su plan José Alberto Villasana hablando de planes y de tiempos y de plazos nadie sabe el día ni la hora dicen o se dice o está escrito ¿verdad? pero si sabemos ciertos plazos sabemos que desde el momento en que se firme el acuerdo de muchos aparece una figura clave y determinante de estos últimos tiempos y de ahí hay que contar 42 meses exactamente siete años siete años siete años explícanos eso por favor y damos paso también a las preguntas sí es decir se sabe que son siete años porque Daniel fue el primero de hablar de esto o sea cuando está terminando el destierro en Babilonia y habiendo leído al profeta Jeremías sabía que duraría solo 70 años y ya están por cumplirse él pues pregunta en la oración a Dios cuánto tardará para el triunfo del Mesías y el arcángel Gabriel le dice 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo 70 años es decir no son semanas no son de días sino 70 semanas de años es decir 490 años pero de esos ya se cumplieron 483 es decir están faltando siete años a esa profecía de las 70 semanas de Daniel y también lo dice San Juan clarísimamente donde dice que este periodo de siete semanas estará dividido en dos partes de 1265 días y 1265 días es decir siete años exactos por lo tanto aunque Jesús dice que no sabe nadie sabe ni el día ni la hora lo que sí podemos saber en su momento será el mes y el año el año porque son a partir de la firma del acuerdo de paz son siete años exactos y el mes porque la fiesta judía de las tres que faltan de las siete fiestas judías mosaicas cuatro ya se sublimó Cristo la sublimó con su pasión muerte resurrección y pentecostés las tres que se celebran en el otoño aún no han sido sublimadas es decir no han adquirido su pleno sentido salvífico la la primera de ellas Rosh Hashanah es es el rapto de los fieles y tres años y medio después es la fiesta de los tabernáculos es decir la parucía el retorno glorioso de Cristo para inaugurar su reino en el mundo y acabar con el anticristo el falso profeta y todos los que impusieron este gobierno mundial centralizado y ateo en resumidas cuentas en resumidas este explicaciones pero cuantas cosas José Alberto Villasana que nos quedan por comentar y bueno yo recomiendo a la audiencia que entren en tu página web que lean tus libros y bueno como siempre cada uno tiene que ver discernir quedarse con lo que le convence y escuchar los argumentos y aquí pues intentamos dar cabida a diferentes planteamientos la semana pasada Paco Linares era muy pesimista él nos decía que él quería quedarse para ver el final de esta historia de esta película pero él no tenía ninguna expectativa de triunfo definitivo yo soy pesimista yo soy pesimista a medio plazo y optimista a largo porque obviamente el problema no es el output el final sino el throughput la transición hasta ese momento de victoria final que puede ser pues muy complicada ¿verdad? así es pero bueno o sea el otro día hablando con unos amigos sobre el martirio les decía mira o sea visto desde el punto de vista humano nadie de nosotros es capaz de sobrellevarlo pero siempre que Dios pide algo a alguien le da la fuerza para eso que le está pidiendo entonces eso por un lado y por otro el optimismo se lo dice Jesús a los discípulos cuando les explica todo esto que va a suceder les dice cuando empiecen a suceder estas cosas Lucas 21 erguíos levantad la cabeza alegraos porque se acerca vuestra liberación es el inicio del discurso escatológico entonces pues esa es la fuente del optimismo ¿no? Magnífico José Alberto Villasana tenemos cuántas preguntas Enrique Museo buenas noches de nuevo esto yo ya no sé cómo gestionar aquí todo a la vez la participación las preguntas los comentarios tenemos unos espectadores atentos a todo hasta nos han dado el nombre de Masini de Giuseppe Masini que nos faltó ¿verdad? para esto ¿cómo ha ido? ¿cómo están esas preguntas? récord histórico de participación y récord histórico de audiencia en directo volvemos a tenerlo ¿qué tal José Alberto? buenas noches aquí atento escuchándote ¿cómo estás? bien vaya ha sido un revulsivo impresionante tu participación porque efectivamente estamos alcanzando récords de audiencia y desde luego mis ojos y mi cabeza lo están testiguando que ya casi no me da más esta capacidad que tengo de leer todos los mensajes e intento hacerlo así para poderos luego después plantear las preguntas que habéis ido dejando yo me quería quedar o quisiera empezar este bloque de preguntas con esta última parte estos últimos dos minutos o tres minutos que habéis debatido o hablado son algunas preguntas que han comentado varias personas pero que son muy sencillas dice ¿cómo? por ejemplo te planteo la de Mónica Yu ¿qué es esta? ¿cómo necesitamos el avance y la destrucción y te la ligo si quieres con la de María de los Ángeles Medina que es ¿podemos hacer algo frente a todo esto? como personas o individuos sí, sí bueno desde luego tener una confianza total en en el en el que está ahí arriba que es el el bateador nosotros somos los pitchers ¿no? pero el que lleva recibimos la bola ¿no? el que lleva el que lleva los hilos de la historia es el de arriba aunque de momento esté en silencio como estuvo en silencio las diversas momentos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo el pueblo elegido este lo traicionaba se iba con dioses falsos rompía este la la alianza entonces Dios respetaba la libertad y y y los dejaba pues que enfrentaran las consecuencias de su decisión igual hoy día que nos hemos alejado de él pues está respetando nuestra libertad pero entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues volver a él o sea estar con la confianza puesta en él en que él es el que va en su momento a librarnos segundo cuando venga este momento dramático de colapso bancario y quieran ponernos este famoso microchip no aceptarlo dice San Juan que el que lo tenga puesto no entrará al reino y segundo cuando vienen las famosas siete copas y las siete trompetas del final del apocalipsis una de esas plagas es que millones de los que se pusieron la marca de la bestia morirán yo me imagino dado que este microchip funciona con litio me imagino que algo sucederá en la ionósfera alguna explosión atómica o algo que que van a crear que hará que el litio se rompa y eso es sumamente venenoso para el organismo es decir es muerte instantánea entonces es necesario para salirse de ese sistema para no entrar en él ir creando desde ahora autoproducción redes de trueque economía solidaria en fin todo lo como se hacía en las ferias por ejemplo en la edad media en donde había intercambio de bienes y servicios y solamente al final de la feria las diferencias se saldaban con monedas de plata pero era poco lo que realmente o sea no es que la gente comprara monedas de plata tú ibas te daban unas fichas y con esas fichas tú vendías tus productos comprabas otros productos es decir un intercambio de bienes y servicios se hacía casi durante un mes y al final ya que tú habías adquirido tus bienes y habías vendido los tuyos entonces regresaba si te quedaban algunas fichas y entonces ya te restituían en moneda de plata esa pequeña diferencia hay muchas maneras se están haciendo ya por lo menos acá en Estados Unidos en México estas redes de autoproducción redes de trueque redes de economía solidaria para poder este estar preparados a esta situación ¿no? y otra muy muy concreta léete Ezequiel Ezequiel 4 del 9 al 11 ese pasaje de Ezequiel es cuando se iba a acercar una hambruna muy fuerte en Israel que iba a durar más de 400 este días 490 días y entonces Ezequiel recibe una una visión de lo que tiene que hacer y entonces le dice tú crea este pan y le da Dios le da la receta es decir son puros granos granos de trigo granos de espelta granos de lenteja con todo esto este crea este este pan y este pan este resulta ha resultado que porque ya aquí en México al menos lo venden ya en el supermercado el pan de Ezequiel 4 eso lo guardas en el en el refrigerador y este incluso Dios le dice cuánto tiene que tomar al día de este pan y si ahora si habíamos está haciendo la imagen si está haciendo Ezequiel hizo hizo un pan con el cual pudo sobrevivir a la hambruna este a pan y agua básicamente lo que pasa es que este pan te da muchísima energía todos los granos son este proteínas naturales entonces bueno aquí está ahora sí que la invención de cada uno este pues para afrontar estas situaciones no por aquí no sé si aquí todavía podemos tener un poquito más de tiempo a José Alberto aquí en pantalla 12 horas y un minuto medianoche en España y la verdad llevamos dos horas con José Alberto Villasana y con una audiencia y unos espectadores que no se van a la cama por lo menos los de España no y los de América creo que todavía les queda así sí contando con tu amabilidad José Alberto vamos a continuar un ratito más si no te importa no no por supuesto con un gusto enorme te planteo la pregunta de Poli José Alberto que dice así pregunta que qué es la gran Babilonia en Apocalipsis ah ok la gran Babilonia es la madre de todas las rameras es la la gran prostituta que que San Juan ve en esta figura de la mujer que está sentada sobre una bestia que tiene este cuatro cabezas tiene siete siete cabezas y once once cuernos esto y esta mujer esta prostituta que está sentada sobre la bestia tiene en su mano un cáliz de oro y está derramando la sangre de los mártires de Cristo esa es una de las mujeres que San Juan ve en el cielo y la otra es la mujer vestida de sol con una corona de dos estrellas y la luna bajo sus pies está para dar a luz y el dragón quiere comerse al niño que van a hacer y esta mujer es llevada al desierto tres años y medio para dar a luz y amamantar a su hijo allí entonces estas dos mujeres la prostituta de la gran Babilonia y la mujer vestida de sol son la iglesia si solamente que una la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies es la iglesia que se mantiene fiel al evangelio se mantiene fiel a la tradición auténtica al magisterio auténtico y la otra es la iglesia que ya se alió con los poderes del mundo por eso dice que 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 bebe del cáliz con los príncipes de la tierra y que se y que se rebodea con la sangre de los mártires entonces estas dos mujeres representan a la iglesia pero en esos dos aspectos la iglesia fiel y la iglesia apóstata ok por aquí nos están comentando que van a aguantar despiertos sea como sea los nuestros espectadores así que vamos a seguir un poquito más mira preguntaba tenía una duda recapitulando un poco hacia el principio de tu intervención Dulce Díaz preguntaba que cuántas si sabías cuántas profecías bíblicas se han cumplido en esta última década aquí te planteo la pregunta ah buena buena pregunta bíblicas se ha se ha cumplido ya bueno las dos primeras son las que Jesucristo les hace a los discípulos de esto que veis refiriéndose al templo de Salomón no quedará piedra sobre piedra y seréis expulsado a las seréis expulsados a las naciones entonces esas dos profecías se cumplen en el año 70 cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano invade Jerusalén y destruye el templo de Salomón y no queda piedra sobre piedra y él la otra es la diáspora es decir los judíos son echados fuera de su tierra y se van a distintos lugares del mundo a a esta diáspora que dura casi dos mil años repito hasta 1948 donde vuelven a con a congregarse en la antigua Canán que los romanos le cambian el nombre a Palestina para que no tengan recuerdo de la de lo que era la la Canán la tierra prometida entonces ahí ese año de 1948 se cumplieron ya casi 60 profecías la profecía que sigue es la de Ezequiel 38 que es la guerra de Rusia y países árabes en contra de Israel es la es la más próxima que sigue y luego la firma del acuerdo de paz y el inicio de los siete años de la gran tribulación y la parucía obviamente al final el retorno de Cristo más cuestiones están llegando en el chat record digo de audiencia hoy con tu intervención aquí esta segunda intervención esperemos que no sea la última ni mucho menos Granada él es dice pregunta para el señor Villasana ese debe ser tú dice ¿qué pasa con el famoso rapto de la iglesia? ¿cuándo sucederá? ah buena pregunta buena pregunta el rapto primero ¿qué es el rapto? para los los que no lo no lo saben el rapto es el momento en el que Cristo viene y se lleva a su iglesia al cielo ese ese momento es muy claro cuando cuando San Pablo habla de que se juntó ya el número de los destinados a entrar a la iglesia es decir el día que el último ya bautizado llamado a entrar a la iglesia haya entrado ese día la iglesia es raptada es decir es llevada los aquellos que estén ya transformados en Cristo que hayan sufrido pues ahora sí que la persecución de tres años y medio aquellos que que hayan quedado y que no murieron con el martirio pero que están digamos siguiendo a Cristo vendrá este rapto o arrebato de los fieles ese sucede a mitad de la gran tribulación es decir a los tres años y medio sí por qué o sea por qué situarlo allí pues porque Juan en el apocalipsis ve que el cielo se empieza a llenar de 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 personas con vestiduras blancas millones dice él se llena el cielo de millones y le pregunta al anciano quiénes son estos y el anciano le contesta estos son los mártires que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación entonces tenemos por eso que la iglesia sí será perseguida pero llega un momento en que en que Cristo dice basta o sea yo a mi iglesia me la llevo y no tiene que sufrir los tres años y medio últimos que son realmente los de castigo que son la serie de plagas por así decir como en el antiguo Egipto que Dios dirigía contra el faraón para para como como plagas de castigo esas será igual será igual pero la iglesia ya no estará aquí dos personajes en el antiguo testamento fueron arrebatados con lo cual podemos entender que es el rapto que fueron Enoch y Elías es decir fueron llevados dos santos que fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte en el caso de Elías por ejemplo vemos muy claramente como describe la Biblia que es llevado en un carro de fuego y se le cae su manto se le cae su estola y su discípulo Eliseo la recoge y se la se la pone y le pide a Dios dame la misma sabiduría que le diste a Elías mi maestro entonces e igual que Elías pasó con Enoch entonces no es la primera vez que sucede en que un santo es llevado al cielo sin pasar por la muerte y Cristo lo dice muy claramente entonces estarán dos mujeres moliendo en el en el molino una será llevada y otra será dejada estarán dos hombres arando en el campo uno será llevado y uno será dejado es decir el rapto es un arrebatamiento selectivo físico pero que entraña una una transformación espiritual que equivale a la resurrección si ese es el rapto y quien quien recibió este esta revelación de este misterio fue San Pablo que lo narra en la primer carta a los tesalonicenses y en la primer carta a los corintios ahí se puede ver este donde él habla de este fenómeno que sucederá a mitad de la gran tribulación cero horas diez minutos en directo más de dos horas conversando con José Alberto Villasana vamos con alguna pregunta más y yo te quería plantear José Alberto porque la audiencia está muy inquieta sobre cuál es la actitud a tomar a veces se nos acusa de extender el miedo porque hablamos de estas cosas lo mismo que hablamos también de depredaciones psicopáticas narcisistas y alguno pues les preferiría que habláramos de flores y pájaros y no de las lamentables condiciones en las que quedan las víctimas de estos personajes verdad lo mismo a nivel social a nivel amplio estamos planteando cosas que no es que van a ocurrir sino que llevamos algunas de ellas viviéndolas ya desde hace la verdad algunos años entonces ¿cuál es el pronóstico diríamos en términos de tiempo sin poder dar fechas concretas pero estamos cerca estamos ya cerca de algo parecido a todo lo que narra capítulo 13 del apocalipsis por ejemplo sí sí ¿por qué? porque bueno primero porque después de 1948 estamos ya con el tiempo Jesús les dice cuando veáis que la higuera comienza a a a retoñar sabéis que el verano está cerca ¿ok? ese reto esa higuera que retoña fue la recreación de Israel en Palestina y en el siguiente versículo les dice en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda por supuesto no se refería a la generación de los apóstoles porque los apóstoles murieron y no se dio el retorno de Cristo entonces ¿a qué generación se está refiriendo a la generación de después de la refundación de Israel en Palestina que son personas que hoy día digamos si nacieron en ese año pues tienen 85 86 años es esta generación la que verá todo eso y por otro lado cuando les les narra todos los acontecimientos en el discurso escatológico les dice habrá guerras y rumores de guerras se levantará reino contra reino y nación contra nación pero no tengáis miedo porque esto es apenas los dolores de parto es decir la señal que Cristo les da a los discípulos de que ya todo esto se acerca es la guerra entonces si estamos viendo que ya Israel está declarado en estado de guerra abiertamente hace dos días Putin dijo que también ya él está prácticamente está esperando que la Duma le acepte el estado de guerra vemos que la OTAN sigue agrediendo y expandiéndose entonces tú dices bueno esto este este hormiguero está ya demasiado caliente esto y una vez que que la guerra se desate se desasa se viene todo en cascada entonces esa es la señal que es lo que nos puede decir que tan cerca o lejos estamos de los acontecimientos hay que estar viendo qué pasa en Ucrania qué pasa en Siria qué pasa en Irán todo esto nos va a ir diciendo esto ya esto ya no aguanta más tiempo el teatro de operaciones José Alberto Villasana es un teatro occidental europeo en todo caso el meollo de la cuestión está por aquí cerca donde nos encontramos Enrique y yo o es mucho más amplio básicamente es europeo y medio medio oriental es donde se desarrollan todos estos acontecimientos no al parecer China se va a mantener neutral hasta el final hasta el momento ya final no va a intervenir pero bueno pues vemos que Estados Unidos sobre todo si gana Biden bueno pues él es el que está enviando miles de millones de dólares a Ucrania para hacer la guerra Trump no quiere la guerra si gana Trump inmediatamente tendríamos un respiro pero desde luego Estados Unidos interviene lejanamente como lo hizo en la segunda guerra mundial es decir la guerra no viene a América América financia la guerra pero se lleva a cabo en Medio Oriente y en Europa sobre todo así que veniros a México hombre yo os lo he dicho bueno volveremos a México primero Dios como dicen en México para para hacer todas las cosas que que tenemos pendiente hacer allá también claro que sí adelante Enrique tenemos aquí alguna pregunta por aquí a colación un poco de este último de última respuesta y también haciendo un poco alusión a algún bloque central de tu intervención hoy extensa decía Patricia Cubas que si retomando un poco de tan de moda ahora la IA famosa que dice que si es que hay mucho interés en implementar la IA para que realicen trabajos de humanos como quieren exterminar pues si eso tiene mucho que ver con este planteamiento bueno si esto esto va caminando ya desde hace años y y cada vez es más sofisticado y y bueno si desde luego que quieren meter un control también a través de la de la de la tecnología tecnología 5G y todo esto para poder manipular el humor de la gente ve nomás que macabro es esto o sea existe hoy día ya bueno desde los años ochentas un arma un arma que la tiene Rusia y la tiene Estados Unidos que es el HAARP H-A-A-R-P HAARP y es un arma que concentra microondas rayos de microondas en la ionósfera y pueden provocar en cualquier parte del mundo no solamente lluvias sequías sino terremotos varios ya han sido ocasionados por HAARP y pueden influir en el humor humano o sea en el estado anímico de las personas también entonces cada vez está más sofisticada la tecnología cada vez están con armas más tecnificadas más avanzadas y pues sí va a ser una guerra muy distinta a las que han habido antes y por supuesto bueno con la energía atómica pues va a ser desastrosa lo bueno es que va a ser corta pues Iñaki yo creo que hoy ha sido interesantísimo la intervención de José Alberto ha sido extensa larga déjate las horas que son aquí siguen todavía nuestros amigos del chat a la expectativa pero bueno yo creo que quizás son de México porque acá son apenas las 5 y 20 también de aquí de España porque dicen que se tienen que acostar que mañana van a trabajar pero que se estaban quedando aquí aunque durase esto 5 horas bueno tampoco tanto está claro José Alberto Villasana que tenemos que hacer una tercera a no mucho tardar porque la audiencia te reclama la hacemos la hacemos así que vamos a volver a invitarte claro que sí tú eres un hombre optimista yo te conozco hace algún tiempo y a mí me llama la atención siempre que con las cosas que escribes con las cosas que has descubierto siéndote un creyente aún digamos albergues la expectativa positiva de un final feliz y bueno pues lo mismo que el otro día nos comentaba Juan Zaragoza también en otro directo ¿verdad? él decía que a él no le importaba incluso ir hasta el final y él hablaba de un final ciertamente personal que puede no ser feliz ¿cuál es esa expectativa para ti? ¿cuál es la base de esa expectativa para ti de aguantar todo seguramente lo que nos queda por delante con alegre ánimo rumbo y tronío como decimos acá en el sur de España? pues mira a mí me da mucha esperanza una frase que la tengo en la memoria que la pronunció el papá Juan Pablo II en la catequesis de los miércoles en diciembre del año 2000 y dice que el incremento de la violencia y la injusticia en el mundo es obra de un satanás furioso que sabe que no le queda mucho tiempo él sabe que la humanidad está a poco de dar un giro en la liberación del mal y por eso está actuando con grande furia entonces todo esto que estamos viendo es porque cada día nos estamos acercando más al triunfo del bien de la verdad de la justicia del amor verdadero y de un mundo nuevo como tú decías la luz al final del túnel entonces para mí sí cada noticia que llega aunque sea pues fuerte disgustante aunque sea pues muy choqueante no deja de decirme cada día nos acercamos más al triunfo al retorno glorioso de Cristo estupendo José Alberto Villasana muchas gracias por tu generosidad tu amabilidad de estar con nosotros cero horas veintiún minutos más allá de la medianoche en España cinco horas y veintiún minutos en nuestro amado México lindo y querido verdad el que seguramente estaremos primero Dios de nuevo por allá para encontrarnos en persona gracias de nuevo gracias de nuevo por tu magnífica exposición gracias por la invitación tendremos nuestra tercera parte seguramente muy pronto gracias por todo José Alberto un fuerte abrazo saludos a la madre patria muchas gracias y hasta pronto y nada más despedimos también aquí nuestra emisión Enrique porque esta noche yo estoy exhausto de toda la cantidad de material conocimiento compartido cosas que yo recomiendo a la audiencia que se pasen por el la página web de José Alberto Villasana últimos tiempos punto rg donde como podéis ver hay cantidad de temas están descritos están sus libros están informaciones que están fundamentadas documentadas con su pie de página con sus fuentes a mí me llama la atención que este gran periodista y teólogo José Alberto Villasana lleva años diciendo lo que venía y cuando por fin han llegado ciertas cosas yo desde luego me he sorprendido del carácter tan acreditado de su investigación y también de sus pronósticos lamentablemente tengo que decirlo también así que os remito a esa página web para que podáis también visitarla y nosotros pues nos lo dejamos aquí Enrique porque bueno pues tenemos que preparar más cosas hay que reponer fuerzas y vamos a quedarnos con ese optimismo de José Alberto Villasana que yo desde luego comparto y que llevamos muchos años explicando aquí que al final resistir es vencer y el que resista es el que vencerá y que la base de esa resistencia desde luego está el optimismo de pensar que todo esto como acaba de comentar José Alberto Villasana son los últimos coletazos de un mundo viejo antiguo casposo que sabe que muere que sabe que no tiene opción de seguir adelante y que sabe que le queda poco tiempo dirigido por los de siempre por el de siempre podríamos decir el principio o príncipe de este mundo el que verdaderamente gobierna el que dirige todo desde hace tanto tiempo que acaso ya nos hemos olvidado de sus manifestaciones evidentes para todas las generaciones humanas así que con esa expectativa y yo desde luego con ese ánimo despido esta emisión también agradeciéndote Enrique Musé que estés al pie del cañón también después de jornadas muy duras también para ti y que nos quedemos con ese mensaje entiendo yo positivo también de levantar la cabeza porque cuando todas estas cosas sucedan levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación yo creo que esa liberación se acerca y que vamos a verla al menos algunos si no todos y que tengamos esa expectativa porque se acerca ese momento en el que pasada esa oscuridad en ese túnel oscuro esa mala noche en esa mala posada vemos ya los albores de esa luz que se acerca cada vez más y que va a iluminar a todo ser humano gracias por vuestra asistencia gracias por vuestra fidelidad y hasta muy pronto gracias